Elecciones 2018 Cobertura especial El Instituto Nacional Electoral anunció que a través de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se investigan las llamadas telefónicas en las que presuntamente se calumnia a un candidato presidencial. Hay que averiguar, por un lado, quiénes son los que están, digamos, organizando este tipo de mecanismos. Estamos ya en una lógica de consultar con el propio IFT y las investigaciones se van a llevar a su término lo antes posible. Evidentemente estamos ante un evento que puede resultar disruptivo para el buen andar del proceso electoral y vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias. Córdoba Vianelo precisó que mediante un procedimiento especial sancionador se documentará el caso para que la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determine si se ha cometido un ilícito electoral. Lo que nosotros estamos haciendo es, insisto, realizando las diligencias necesarias para poder determinar uno, si hay un ilícito, dos, si hay un responsable, tres, quién es ese responsable y, consecuentemente, presentar todas las pruebas para que, en caso de que se cumplan esas tres hipótesis, puedan ser material pronunciamiento. Y vamos a ser absolutamente inflexibles en la imposición, eventualmente, de sanciones las autoridades en su conjunto, cuidando, digamos, el principio de legalidad. Quien viole la ley está enrareciendo el proceso. Si hay una violación a la ley, la vamos a sancionar. Notimex